Protagonista del partido y de ese golazo, bueno, enhorabuena por el gol, pero finalmente se ha quedado en un empate. Sí, 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 la equipe merecía ganar el partido, pero trabajamos mucho. Enhorabuena para la equipe, para los que nos han jugado también. La equipe ha hecho un buen trabajo. Ahora descansar, que tenemos un buen partido la próxima semana. Ha sido un partido movidito y al final con dos rojas. ¿Tú cómo has visto el partido? Un partido muy disputado. La equipe de Málaga es una buena equipa, tiene grandes jugadores, pero pienso que nuestra equipa ha trabajado mucho a jugar en equipo, que somos una familia. Pero ahora a descansar, a mirar lo que hacemos nosotros, una jugada que tenemos que mejorar. ¿Te ha parecido un resultado justo? Pense yo que no. Pense que la equipe merecía tener ganado el partido, pero ya empatamos y un punto bastante importante también. Gracias. Gracias.